El Papa Emérito, Benedicto XVI, ha vuelto a hablar. Lo ha hecho en forma de artículo y lo ha hecho nada menos que para corregirse a sí mismo, para corregir a Josef Ratzinger, el teólogo, el importante teólogo alemán, que en 1972 escribió un artículo en el cual habría a la posibilidad de la comunión de los divorciados vuestros a casar sin conseguir la nulidad matrimonial. El Papa Benedicto corrige a Josef Ratzinger, Benedicto se corrige a sí mismo. La cuestión no puede ser de más actualidad ni más interesante. En 1972, cuando Ratzinger era un importante profesor en Ratisbona, en Baviera, escribió un artículo sobre este tema en el cual, entre otras cosas, decía, el reconocimiento de que el segundo matrimonio se haya demostrado una realidad virtuosa durante un tiempo prolongado y que haya sido vivido en el espíritu de la fe corresponde, de facto, con ese tipo de indulgencia que emerge en Basilio, donde, después de un periodo continuo de penitencia, el bigamus, es decir, aquel que vive un segundo matrimonio, se le concede la comunión sin la anulación del primer matrimonio, claramente a favor de la comunión de los divorciados, con unas condiciones, por supuesto. A continuación, en aquel artículo, añade, cuando del segundo matrimonio nacen obligaciones morales en lo que atañe a los hijos, a la familia y también a la mujer, que no existen obligaciones análogas que derivan del primer matrimonio, cuando, por consiguiente, el cese del segundo matrimonio por motivos morales es inadmisible y, por otra parte, la abstinencia no es, en la práctica, una posibilidad real, la apertura a la comunión eucarística, después de un tiempo de prueba, parece estar, sin duda alguna, justa y plenamente en línea con la tradición de la iglesia. Repito, un artículo de Jose Ratzinger, de 1972, que abría a la comunión de los divorciados. Este artículo fue utilizado por el cardenal Casper en aquel famoso consistorio, más o menos un año antes del sínodo, en el cual el cardenal propuso justamente esto, más o menos con unos argumentos parecidos a los que acababa de decir, a lo que acabo de leer, que dijo en 1972 Jose Ratzinger. Es decir, utilizó un argumento de autoridad diciendo a alguien tan importante como aquel teólogo, posteriormente, cinco años más tarde, arzobispo de Muni y después prefecto de doctrina de la fe y después papa y ahora papa emérito, aquel teólogo decía esto. Por lo tanto, hay motivos para dar el paso a la comunión de los divorciados. Lo que Casper no dijo es que fue la primera y única vez en que Ratzinger, Benedicto, afirmó esto, que a partir de ese momento nunca más empleó estos argumentos, sino que por el contrario se manifestó reiteradamente en contra de esta posibilidad. Por eso, ahora en que está preparándose las obras completas de Jose Ratzinger, Benedicto XVI, ahora el propio papa emérito ha querido que de esas obras completas fuera suprimido este artículo, precisamente para que no fuera utilizado como ese argumento de autoridad contra la doctrina de la iglesia y se lo ha encargado al cardenal Miller. Pero no se ha limitado a decir ese artículo que no aparezca. Lo rechazo, no lo considero mío, es decir, fue mío, pero hoy no estoy de acuerdo con él, sino que ha escrito un nuevo artículo. Aquí está la novedad. Benedicto corrige a Ratzinger. Es decir, Benedicto no solamente dice no estoy de acuerdo con aquello que escribí, sino que pienso otra cosa y la argumento. Una aportación extraordinaria del papa a este decisivo debate. En el nuevo artículo, entre otras cosas, por supuesto, el papa dice, habla en primer lugar de ese tema que ya analizó entonces, el tema de Basilio. Uno puede escuchar este de Basilio, ¿quién es? Es San Basilio Magno, uno de los padres de la iglesia. San Basilio, efectivamente, como citó Ratzinger en el primer artículo del 72, habría a esa posibilidad, es verdad. Pero, dice el papa, habla de esa tesis empleada por Casper, citándole a él de que deberíamos acercarnos a la práctica ortodoxa que sí permite la comunión a los divorciados. Y dice que no podemos hacerlo porque los ortodoxos se han acercado cada vez más al derecho temporal, debilitando así la especificidad de la vida de fe. Por lo tanto, suprime la posibilidad que él mismo utilizó de copiar a los ortodoxos en esta forma de actuación. En su artículo, Benedicto analiza las causas de las nulidades matrimoniales. Por ejemplo, admite, como se está utilizando habitualmente en los tribunales eclesiásticos, defectos de forma. Admite, por ejemplo, los cita, los problemas de inmadurez, aunque previene contra ellos de que no se debe exagerar porque se podría transformar la nulidad en una especie de divorcio católico encubierto. Pero, sobre este punto, sigue diciendo en el artículo nuevo, en los últimos decenios han surgido nuevos interrogantes. ¿Se puede presumir hoy, se pregunta el papa Benedicto, que las personas sepan por naturaleza sobre lo definitivo y la indisolubilidad del matrimonio asintiendo con su sí? ¿O acaso no se ha verificado en la sociedad actual, al menos en los países occidentales, un cambio en la conciencia que hace presumir más bien lo contrario? ¿Se puede dar por descontada la voluntad del sí definitivo? ¿O no se debe más bien esperar lo contrario, es decir, que ya desde antes se esté predispuesto al divorcio? Y el papa introduce un concepto, tipifica un concepto que yo por lo menos nunca lo había escuchado y que me parece enormemente interesante y significativo. Habla de los paganos bautizados o bautizados paganos, es decir, esa persona bautizada, por lo tanto, formalmente cristiana, pero que no tiene ni una experiencia religiosa ni una formación en la fe. Esta persona no solamente existe, sino que es muy numerosa. ¿Cuándo esta persona se casa? ¿Cuándo este pagano bautizado se casa? Efectivamente, si es un matrimonio entre cristianos hay, entre católicos hay sacramento, pero, repite él, ¿y podemos estar seguros de que está enterado esa persona, ese pagano bautizado, está enterado de lo que implica el sacramento? ¿Podemos estar seguros de que verdaderamente asume las consecuencias del sacramento del matrimonio con todas sus condiciones y con todo su rigor? Lo plantea porque quiere salir al paso de esa cuestión que plantea, a su vez que planteó en su momento Cásper, de estas personas que después han tenido una conversión, después de su divorcio, que se han acercado a la iglesia, después de su divorcio, y que quieren, ahora sí, no en su primer matrimonio que lo vivieron como paganos, sino en su segundo matrimonio que lo están viviendo como cristianos, ahora sí quieren convulgar. Esto él lo asume, lo afronta, es un tema realmente importante, pero él no lo utiliza como una justificación para la comunión de los divorciados, sino que lo va a colocar dentro de las causas de nulidad. Es decir, él propone, voy a leer el texto, que esta situación cuando se presenta sea estudiada en los tribunales eclesiásticos lo mismo que es estudiada en los tribunales eclesiásticos la causa de la inmadurez psicológica. Dice, actualmente hay cada vez más paganos bautizados, es decir, personas que se convierten en cristianas por medio del bautismo, pero que no creen y que nunca han conocido la fe. Se trata de una situación paradójica. El bautismo hace que la persona sea cristiana, pero sin fe, está solo, a pesar de todo, siendo un pagano bautizado. El canon 1055, parágrafo 2, dice que entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. Pero, ¿qué sucede si un bautizado no creyente no conoce para nada el sacramento? Podría también tener la voluntad de la indisolubilidad, pero no ve la novedad de la fe cristiana. El aspecto trágico de esta situación se hace evidente, sobre todo cuando bautizados paganos se convierten a la fe e inician una vida totalmente nueva. Surgen aquí preguntas para las cuales no tenemos todavía una respuesta. Es decir, no plantea el Papa Benedicto que en estas situaciones, que son las que, entre otras, las que reclama Cásper, no plantea el Papa Benedicto que en estas situaciones sí se les deba dar la comunión, sino que en estas situaciones se estudie y surgirá sin duda un debate muy interesante entre especialistas en derecho matrimonial, que en estas condiciones se estudie si eso puede ser causa de nulidad. Es decir, no plantea en estas condiciones hay que dar la comunión, sino que en estas condiciones se tiene que estudiar si se puede anular el matrimonio anterior. Es una perspectiva que se acerca con misericordia al caso concreto, pero que se acerca a ese caso sin romper la tradición de la iglesia de que no pueden comulgar aquellos que no están en gracia de Dios. Creo que la aportación que está haciendo con esto es extraordinariamente útil, interesantísima. Habla también de otras cosas que me parece la pena leerlas. Se plantea, por ejemplo, esta comunión de los divorciados aceptando la doctrina de la iglesia que él mismo como prefecto de doctrina de la fe y como Papa contribuyó a reafirmar. Pero dice que pastoralmente se puede hacer mucho más por estos divorciados. Es decir, no niega que ahora haya que dar marcha atrás y haya que darle la comunión. Lo que dice es que hay que hacer un trabajo efectivamente de acercamiento pastoral, pero no mediante la comunión. Leo exactamente el texto que dice. Pienso que sería necesario reconocerles a los divorciados la posibilidad de comprometerse en las asociaciones eclesiales y también que acepten ser padrinos o madrinas, algo que por ahora no está previsto en el derecho. Es decir, acercamiento pastoral a estas personas que no se sientan mal, pero ese acercamiento no implica que puedan comulgar. Sigue diciendo. Hoy en día, reconoce el Papa Emérito, hay una gran negligencia en la comunión que tantos están llevando a cabo. Es decir, no hace mucho el presidente de los obispos polacos decía que en Alemania prácticamente todo el mundo se levanta a comulgar y que los que no pueden comulgar, estos divorciados vueltos a casar, se sienten como señalados por el dedo. Esto lo reconoce el Papa Benedicto, pero lo que afirma es lo siguiente. Recomienda un examen serio de uno mismo que pueda también llevar a renunciar a la comunión. Es decir, no al divorciado vuelto a casar, sino al que sí puede comulgar, lo que tiene que hacer es examinar su conciencia a ver si está en condiciones de comulgar y que si no está en condiciones que renuncie a comulgar. O sea, que se confiese o que no comulgue, dice, lo cual haría además sentir de manera nueva la grandeza del don de la Eucaristía y por añadidura representaría una forma de solidaridad con las personas divorciadas que se han vuelto a casar. Efectivamente es un agravio comparativo. Si la iglesia pide que se confiese al menos una vez al año y resulta que pasan décadas sin confesarse, pero comulgando todos los domingos, y los divorciados ven que ellos son los únicos que no pueden comulgar, mientras que los demás sí pueden hacerlo, hay un agravio comparativo. Pero la solución que ofrece el Papa Benedicto no es decir, pues que todos comulguen incluidos los divorciados, sino que comulguen aquellos que están preparados para comulgar. Si no está usted preparado, renuncie usted a comulgar. No lo haga por rutina, va a darle mayor importancia a ese gesto cuando usted esté debidamente preparado y entonces sí pueda comulgar. Y además va a hacer usted un gesto de solidaridad con los divorciados vueltos a casar. Termina el Papa su artículo recomendando que se difunda una práctica ya usada en muchos países, la práctica de que los divorciados vueltos a casar se acercan a la fila de la comunión y se acercan con las manos en el pecho, cruzadas sobre el pecho, para recibir no la comunión, sino una bendición del sacerdote. El hecho de que esto haga posible una comunión espiritual intensa con el Señor, con todo su cuerpo, con la iglesia, podría ser para ellos una experiencia espiritual que les refuerce y les ayude. El Papa Benedicto ha vuelto a hablar para corregirse a sí mismo, pero también para que no le manipulen, para que no utilicen un artículo suyo en contra de lo que él después ha afirmado insistentemente y que es la doctrina de la iglesia. El Papa Benedicto, si se equivocó, hay que decir que de humanos es errar, pero de sabios es rectificar, está rectificando. Se equivocó. Aquel artículo del 72, él hoy no lo firmaría y de hecho lo ha hecho quitar de sus obras completas, pero ha contestado punto por punto a los argumentos que se daban a favor de la comunión de los divorciados. Creo sinceramente que después de esta intervención el tema tendría que ser cerrado definitivamente. De otras cosas, ha causado una gran confusión en la iglesia. Y desde luego no se le puede usar al Papa Benedicto Joseph Ratzinger como un material para derribar lo que ha sido una tradición en la iglesia. Ahora bien, me pregunto, ¿de verdad la cuestión era la comunión de los divorciados? ¿O esto no era más que la excusa para meter otro tema, digamos camufladamente en el debate y que fue lo que enervó y molestó a tantos obispos después de leer aquella segunda relación en el sínodo? Me refiero a la equiparación de la homosexualidad con la heterosexualidad. ¿No es ese el verdadero debate y la verdadera cuestión que algunos quieren plantear y han utilizado a los divorciados como excusa para, mientras hablamos de eso, planteamos lo otro que es lo que de verdad nos interesa? Esta es una pregunta que solo pueden contestar aquellos que hicieron la segunda relación. En todo caso, con respecto a la comunión de los divorciados, el Papa Benedicto ha vuelto a hablar y sinceramente, después de sus explicaciones, creo yo que la causa está cerrada. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias!